Muy buenas a todos, sigamos en el capítulo 3 Aunque estamos en el 5, bueno yo me entiendo Del ascensión este Y bueno Como si por aquí hay Borbes rojos Pese a que no, pues Seguimos, y aquí que Aquí si Vale, aquí ya hay Ya empiezan a haber, ojo de górgona Y pluma de fénix Y que más Ah, hay un nuevo Un nuevo, como se llama Artefacto La cosa es Encontrarlo, porque la guía se te pone Al lado de Tarara Una mierda para todo Porque pone, claro yo lo miro en guía Porque cualquiera se acuerda de todo Vale Vale, hay 5 mejoras En el capítulo 5 Pues vamos A ver, vamos a ver En el lado derecho Pueblo de Sina Bien, en el lado derecho Que es aquí ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Eh? Mensaje del habitante de Krisa Una vez fuimos a una ciudad floreciente Pero entonces llegó a él Ahora estamos vacíos Ya no somos nada Vale, el lado derecho Tiene que ser por aquí ¿Aquí? ¿No se puede romper? Sí, aquí está Miradlo Vale Fuera Ah, pues no Pues no Fuera Me creía yo que era un Un cofre Pero no Estoy viendo que no Eh Entonces tiene que ser por aquí ¿Tampoco? Bueno Bueno, pues cojamos esto Pone acá en el lado derecho En el pueruete de Sina Así que tiene que ser por aquí Porque el lado derecho Ah, mira Ha visto tú Vale Pluma de Fanny Normalmente siempre está La pluma de Fanny Y los ojos de Górgona Junto Aquí Y aquí Ahí está Ojo de Górgona Ahora El siguiente está En el norte Activando un mecanismo En círculo Pues venga Vamos A ver Vale, esto que Maza A ver si puede desarmar Un enemigo Vale Siempre hay que romper Las Cosas estas Uyuyuy Adiós Ahí Gordo Echame Quítate Bueno, venga Ahí Vamos Cago de la leche Esto es un Parecido a lo Primero Adiós ¿Qué pasa Los pollos Estos Bueno Los Bueno Los Quien quiere Si pollos Si otro Este tío flipa No me puedo matar Uno Me he matado Adiós Ah vale Claro que no entiendo Que dar Por supuesto Fuera 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 Ahí Tíralo Ya Yo saco Mi super Maza De la vida Una puta Va yo Venga ya Venga ya Que me tiene ahí encerrado Hasta que no me dé No para Vale Venga Ey 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 Déjame coño Ahora Vamos Minifuego Vale 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 Vamos Alá Un poquito Asqueroso Matamos un genado De esta forma Te otorga Siempre Olves de salud Abierto de mente Uff Capollo Ahí estamos Venga Cuidado Eso mancha No sé Yo quisiera eso Pero bueno Bueno eh Wow Bueno ahí Que me recupere la vida Nada afuera Bien Entiendo Bueno no 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 entiendo mucho Pero Lo que importa Lo importante ahora es Espérate que sé que por aquí había un Esto es Ahí está Vía de cisne Un vía De veneno mortal Que se utilizó para Amenazar El suministro de agua De cis De cis De crisa Contra No se lea Vale Esto que es El ojo O la pluma Ah vale Es la pluma Es la pluma Así que no me interesa mucho Bueno claro que me interesa Contra Vale Al menos ya hemos cogido El Joder Tanto músculo Y la pena no sabe ni saltar Al menos hemos cogido La cosa esta La pluma El billar O sea el artefacto Y Y es más Me falta El ojo El ojo tiene que estar por aquí Ah vale Que aquí no puedo saltar Ah Claro por aquí no me deja saltar Vale Venga Podré venir No Fuera Quita Si no Ah ya decía yo Como no me va a dejar Ahí no puedo entrar No No Vale Te voy a Me voy a poner aquí Voy a coger esto primero Bien Porque no se Si aquí Porque toma Me está Como Enseñando este lado Si aquí hay algo Así que voy a mirar primero A ver Si aquí hay algo A ver O si llega No No llega ni queriendo Bueno Vale El siguiente Artefacto está ya en el Está en el siguiente capítulo Así que Ahora mismo No me voy a caer esto Solo para coger eso Bueno También He cogido El Vale Está aquí Ah mira vale Ahí está el Fuera ¿Tú qué? ¿Y nada? Vale Ponía que en el norte O sea Vale Hay que abrir El A ver He pibujando ese Círculo Abre el Cofre blanco Vale Tengo ya Tres mil Casi Pero Eran cinco mil Vale A ver Verás Pero ¿Dónde está la puerta Blanca? Bueno No sé Por qué Hay ahí vida Porque Me va a tener que salir algo Seguro Me va a salir algo Ah Míralo Calla Vale Lo he visto Lo he visto Amigo Amigo Está aquí Aquí Ala Vale El siguiente Venga El siguiente Está Vale Está como en un Está como en un Fuego Perdonada que lea Esto En el próximo capítulo Ya me lo tendré Más preparado Ya mirad También Las plumas Porque Porque normalmente Las plumas Las plumas Y el Y la Y el ojo Siempre están en el mismo sitio Vale Eso ahí Uepa Me pasa Venga Vale Uep Vamos Venga Macho Venga Un momento Y El siguiente Este parte Si se que está Ya en el capítulo 6 Si Vale A eso A ver El rompecabezas Del rodillo O sea Si Hasta que no hay Un rompecabezas De un rodillo No hay Más plumas Vale Pues venga Un momento El rodillo Era eso ¿No? Perdonad que esté tardando Pero Si queréis pasarlo Pero Es que El rodillo Es lo que acabo de hacer ahora mismo Acerca del final Acerca del final del capítulo Vale 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 Nada Nada No he dicho no Luego Una vez cojamos ese Y ya está Capítulo 7 No hay más No hay más No hay más Pluma Pero Ojos si hay Vale Ahora está Vale Ya Los mirados Pues venga Seguimos Mira una lanzamos Cogerla Y que nos vayan enseñando Alma de disparo rápido Y largo al cabo Se dispone de un número limitado De lanzamiento Vale Ah mira Será ese el Lo que dice O sea Nah yo me entiendo A ver Así que expluto los otros Venga Vale Ey Cagón Nación entera Vamos Morir Pesado Uy que pesado Lo odio Mira vale Ya puedo mejorar Venga Venga vamos Vamos a mejorarla No pues si era No puedo Y como siempre Se me tiene que estar Acabando la batería Como no Como no Bueno venga Vamos a ir por aquí Hola Ah vale Para acá no Si Fuera Fuera Ajá 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 Perfecto Veamos 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 Ey Esto tiene pinta De romperse ¿No? Es que no me lo quiero pasar Es que pone Que es cerca De un fuego A ver Aquellos que buscan la verdad El calor del fuego de Ares No les quema Vale pues ya está Vale pues ya está eso Aquí esto es el fuego ese Que yo decía Vale venga vamos Hola El fuego de Ares El fuego de Ares Cursa el botón L3 y R3 A la vez para usarla contra un enemigo Desalta tu furia y aturde a los enemigos cercanos con el fuego de Ares Si incinera a los enemigos consigue orbe dorada Vale Por ahora mismo Lo voy a usar Ah vale Está ¿Por qué no me deja? No me deja No me deja No me está dejando No me está dejando Me deja Me apoya la chota Venga ¿Y algo más? Esa de la vida No me deja Vale Si ahora seguramente es que tengo que tener Ah vale vale Estoy haciendo Ala Usado Así que vamos Me dan justo cuando puedo usarlo Me cago en toda su nación ya Chota de los huevos Ahora me voy a enterar ahora payaso Joder esto es muy malo eh Me voy a matar a mi estilo Me voy a matar a mi estilo Ahora tengo que hacer la gracia Ahora tengo que hacer la gracia Joder que malo Ya va ya está noo Ahí estamos Ahí Ahí Madre mosa Pero cuanto van a salir Sin darme vida Me voy a matar a mi estilo Me voy a matar a mi estilo No hay que ir a matar a mi estilo Si venga Da más alto Voy a la cabra Ya está noo Me van a matar a mi estilo Estoy viendo a mi estilo Es que hay mucha Venga ya tío Ya está Ya está Me he quedado hostia No sabía es que lo sé Es que lo sé Es que lo sé Es que lo sé Pues que coño hay que hacer Me cago en la puz Que tanto la hay alrededor Y yo no la he Y yo no la he A madre que me trajo Vale ya está Ya está Ya está No ya está 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 Tenía magia Y tenía que haberlo usado Claro, 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 claro Pero ahora como he conseguido antes magia Ah Premium Ah Premium Ya está No Usa R2 Para liberar magia Venga ahora Claro, es que esto es lo que tiene que hacer antes Coño Vale, 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 vale Ya está, ¿no? Amigo Vaya cosa más tonta Y una vez leí Un contra Vale Se supone que aquí Está uno de las górgonas A ver Vale Por aquí Por aquí tiene que estar Pone posterior A Eh Esto Mensaje de un habitante de Crisa Ni los dioses del Olimpo pueden salvarnos de nosotros mismos El destino de nuestra ciudad está en manos de un guerrero Vale, pues tiene que tanto ser por aquí ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Posterior a... Al fuego de Hades O sea Tiene que estar por aquí Si o si Si no también Creo que aquí no hay una caca Vale, aquí no es Y si es posterior es después Claramente Entonces Tiene que estar por aquí, si o si Porque la siguiente En un puente Así que si o si es por aquí A ver Aquí está la cabra Esta pobre tica aquí muerta O tiene que estar por aquí No Al pasar un puente Caer Mira, antes de tirar la... Joder Tío, si tiene que estar por aquí Aquí Y no sé dónde es Veamos Vamos a mirar bien esto Vamos a mirar bien por aquí Porque por aquí tiene que estar No, aquí no Por aquí No ¿Dónde coño es? ¿Dónde coño es? Mi tía ¿Dónde es? Bueno, esto lo editaré Pero vaya Ya Es que es por aquí, si o si o si no también Algo aquí no estoy viendo Algo aquí No estoy viendo Bueno Habéis visto un corte Pero es que me he equivocado en un sitio Así que ya está He hecho el capítulo de nuevo ¿Finalo? ¿Dónde estaba? Ahí es donde estaba Ahí es donde estaba Yo es que me he confundido en otro sitio Y he rehecho el capítulo Creyéndome Creyéndome que me lo había acertado Y no me lo había acertado Y no me lo he acertado Mira ahí No me lo he acertado No, ahora no tengo Ah ¿Y no puedo cogerlo? No Estos son nuevos No está hecho para esto, seguro Vale 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 No está poco tan difícil, ¿sabes? Oye Sí, sí, sí Lo es, lo es, lo es Calla, calla, calla Que me coge encima de todo Yo no lo, no lo, no lo sabía Vale Joder Joder macho, si es que Siempre me están encerrando Eh Ahora sí Nada, fuera ¡Ostras! Vale, niño Hola Vale, ya está Venga Venga, ahora cogemos ese Voy a ver dónde está el siguiente Vale Hay que cruzar como un puente Y ahí está Ahora, vamos a quitar esto Y este Vale, perfecto Cuatro mil No, no está mal Allá, ¿cómo subo ahí? Llego Ah, sí, llego Vale, aquí está el tercero Tengo que coger esto otra vez Pero bueno, no importa Vale Creo que ya puedo trucar la arma No, son cinco mil Bueno, venga, vamos a operar los cinco mil A ver Esto es un puente Esto es un puente Ahora hay que mirar todos los puentes Vale Más para abajo no ¿Eso qué es? ¡Ostras! Libera una carga de electricidad Que se fija un enemigo Y explota Ah, vale, eso Coño Coño Ah, vale Fuera Joder, macho No, si me matará eso Ahora Que no se mueren Ahora Espera Cojete A ver Y ahora esto es así A ver, ya no tengo Ay, 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 ay Por supuesto voy a coger la vida Si no me hubiera quitado tanto Pues Bueno A ver Que me acuerde otra vez Después de un puente Pero vale, pero después de un puente ¿Pero dónde? Vale, en una casa Pues ya está Hasta que no llegue a casa Tranquilidad Vale, ahora para abajo Para abajo Este capítulo es más largo, eh Crisa Fuera Agua Vale Cogemos Aquí Para acá, para acá, para acá Tiramos, tiramos Para ser un humano Para ser un humano Me cago la leche con el humano, ¿no? Para ser todavía Todavía no ser dios de la guerra Saltamos Y aquí está Bien Ajaja Pesado 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 No Vaya Bien, bien Ahí hay algo Y voy allá por ahí Ahora mismo No, no No Ah, vale, coño Que es por aquí, vale Ya decía yo Vale Vale Está un rodillo Lo que pasa es que No sé si Un momento Un momento Aquí no es donde estaba El... La pluma Yo esto me lo tengo que preparar Yo antes de grabar Es que digo yo Bueno, voy a sin leyendita Pero no... Porque tengo que ir Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás No, en el siguiente esto me lo preparo Bien preparado A ver No, todavía no Vale Entonces esto no es el rodillo Aún Veamos Tengo que subirme aquí rápido Aquí rápido Y aquí rápido Y aquí rápido ¡Ah! Me he matado, ¿no? ¿Dónde estoy? ¡Ah, bueno! ¡Ay, menos mal! ¡Hostia! ¡Vale, vale! ¡Uf! 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 Me cayó que me había matado, te lo juro A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Lo malo Lo malo que ahora yo no sé cuánto tiempo llevo de juego Para cortar o no A ver Vale, vamos 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 Ahora sí Una en este rojo Una, dos y... ¡Premio! Bien Vale, aquí Ah, mira, cruza un puente Y tira... El puente es este Seguramente Tiene pinta puente, la verdad ¡Uey! ¡Toro! ¿Y esto? Un mensaje de los invitantes de Krisa Destruimos el gran molino de agua por nuestra sed de venganza Sin el acueducto todos moriremos ¿Eh? Matéa de Castaria de Delfo ya no llega a la ciudad Esta mujer y su hijo han muerto de ser La puerta está bloqueada por un... Por un derrumbe La destrucción Del acueducto ha cortado el paso seguro Al puerto ¡Ah! Aquí todos se le fueron la olla a PCC Y se murieron de sed ¡Oh! ¡Qué muerte más! ¡Ah! ¿Qué no? ¡Ah! A ver... A ver... Está con los bichicos estos de los cojones... A ver... Mira... Vale... Otro escrito... Éramos los guardianes del camino sagrado de Delfo Y ya no somos sino pulvo Estoy a punto... De poder tener nivel 2 de la espada ¡Ah! ¡Ah! Vale... Aquí... Entiendo... O sea... Sé que aquí está el cuarto... Muy bien... Como uno... Como un niño... Como un niño... No le he dado... ¡Dios hay enemigos! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! No coño, no le estoy dando a ninguno Vale, a ninguno Vale, muy bien, muy bien Ahí el combazo que me han hecho Precioso Me cago en las naciones Ahora sí Vale, ahora se le he metido ¿Por qué a esto no le da la gana morirse? Coño ¿Ya? No Vale ¿Dentro de una casa aquí? No Vale, aquí Aquí, 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 aquí Vale, aquí Ahí está Vale Ahí está el cuarto Y el quinto está donde está el... La pluma Porque la dos pone que es al final del capítulo En el... Después de lo que sea de un rodillo Sí A la hora de la recompensa del rodillo Cerca del final del capítulo Vale, ahí es donde dice que está el... Los dos últimos de este... Vale, esto no sé lo que es Así que vamos a seguir Ahí no había nada Es que no sé si ahora Si es por ahí o es por aquí ¿Dónde tenemos la columna? Esta Entiendo Entonces si es por ahí ¿Qué hay? ¿Qué hay entonces por aquí? Vamos a investigar A ver Por aquí debe de haber algo Algo debe de haber Vale, algo que parece que no puedo Ah, sí, mira Ah, mira El cetijo del rodillo Pues muy bien Vamos a hacerlo Casi al final del capítulo En el rodillo Entiendo Mirá, mirá Adiós Mmm Entiendo A ver Debe haber una manera de subirme Ahí Hola No No Oh, sí Espérate ¿Me puedo subir aquí? Es que no puedo Bueno, ahí sí No Entonces por ahí arriba Vamos Allí arriba Voy ahí arriba Y de ahí arriba puedo hacer algo Veamos, a ver Bueno, este es el capítulo Creo que va a durar un poquito Lo que pasa es conseguirme eso Y dejarlo ¿Vale? Veamos Entonces tiene que ser por aquí Coño, ya Cabrales, che Pero mueves Pero vamos a ver, tío Ahora Copón Hola Eso es una gorgona O medusa O medusa Que aprende a cubrirse Yo Hay que mate No Hay que mate Ahí que mate Vale 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 Ahí Ah, vale Que eso flota Ah, vale Que eso flota Entiendo Vale, ya Cojón Vamos Ahí me ha dado Buenas tetas Ay Ay Que daño ¿Qué coño será esto? Cofre roto Este cofre tan viejo Y destruido Yo supongo Que tengo que venirme aquí Y ahí estará el rodillo ese Si, se escucha ¿No? Ah, no Ahí no hay nada La onda Es que no sé Si es por aquí Yo supongo Que si es por aquí A ver De todas las profetas Que he visto Esta es la que se acerca Más a mi pesadilla Con eso La verdad es que Encerrada en este mal sueño Aún sigo oculto Esto es Under 2 Vale, ahí hay otro De estos Vale, hay que ir por aquí Vale, ahí hay otro roto La cisterna No, está el capítulo Cuatro El capítulo Capítulo siguiente Entonces era por aquí Porque tenía que ir Y yo aquí no quiero Dime Que puedo tirarme Para atrás Dime Que puedo tirarme Vale Entonces vamos a ver Cual es el acertijo De El rodillo Si no ya Si veo que no Lo dejo por aquí ¿Vale? Porque No voy a estar aquí Dos horas Para pasarme Una tontería A ver Aquí hay que hacer algo Esto está claro Que tengo que hacer algo Pero el que Pues no lo sé Vale Ah, amigo Vamos a ver Ahora el rodillo Da media vuelta ¿No? Y si rompe Puede ser Vale Vale A ver Me da la luga No, ni loco Me da luga A mí ahí A ver A ver Eso se pone ahí Si Ya, traigo esto aquí Es que Está más cerca Este Y el que Más tarda También Claro Y este El que Más tarda Pero yo no sé Si ahí Me puedo subir No Suéltate Coño Este tío Tonto Le pica un huevo A ver Y aquí es que no me puedo subir yo ¿No? Es que no hay ningún sitio Para subirse Bueno, mira Lo vamos a dejar por aquí Y ya en lo siguiente Os digo como es Vale Adiós Tonto Tonto Gracias.